Lo que se hizo es un acuerdo que se hace por medio de FEGRA, que es nuestra representación madre en la República Argentina. Nosotros somos en la Provincia de la Asociación Hotelera Gastronómica de La Pampa. Y FEGRA, a nivel nacional, junto con UDRA, que es el gremio a que pertenece todos los empleados, han llegado a un acuerdo por este momento espantoso que estamos viviendo, el hecho de que estén cerrados todos, absolutamente todos los hoteles y los restaurantes. Han llegado a un acuerdo de una reducción al 75% de los sueldos. En eso hemos tenido el apoyo del 50% del Gobierno Nacional, que va a aportar a cada uno de los empleados en su CBU, en su caja de ahorro, el 50% del sueldo que estaba percibiendo en febrero de este año. La otra parte del sueldo, cada una de las empresas se va a hacer cargo de pagar a sus empleados. O sea que la reducción sería del 25%, van a cobrar el 75% del sueldo. Así que afrontar esta situación, además con todos los demás servicios que hay que seguir pagando, que eso en realidad hay que seguir pagando los servicios, pero en la provincia hemos tenido también el apoyo, eso sí, por parte de la provincia, de pasar estos servicios, por ejemplo, luz o inmobiliario y demás, al año 2021. Entonces, con todo eso, tratando de paliar un poco esta situación que estamos viviendo. Y no queriendo perder nuestro staff, por supuesto, de la gente que está trabajando con nosotros, pudiendo mantener, tratando de mantener eso y mantener nuestras empresas en pie. ¿El acuerdo por el pago de los salarios de parte del Gobierno Nacional es por el mes de mayo o se extiende también en diferentes meses para adelante? Es abril y mayo. El 31 de mayo se volverá a ver qué pasa con junio, que no creo que estemos abriendo nuestras puertas tampoco. O sea, de ahí se tendrá que ver hacer un nuevo acuerdo o volver a revender este mismo acuerdo. Hay provincias como Jujuy que piensan ya para el 3 de junio abrir un turismo interno, así lo ha llamado el gobernador de la provincia. ¿Ha habido alguna propuesta similar en el caso de La Pampa? Mirá, nosotros mañana justamente nos estamos reuniendo con la gente, con el señor intendente y con los distintos organismos, justamente para empezar a plantear sobre todo, primero hay que pensar en buenos protocolos para el día que se pueda abrir, tanto los hoteles como los restaurantes. Ya se está trabajando en eso. No sé hasta cuándo podemos seguir nosotros todos. ¿Cuánto crees que le puede llegar a llevar de tiempo una recuperación, una vez que se inicie de nuevo la actividad? Por lo menos un año. Y yo te diría que entre un año y dos para poder recuperarse un poco. Incluso te digo, no creo que haya parámetros con esta situación.